Música Estamos acá trabajando en la 70 vivienda, retomando todo lo que es la cuestión del cordón cuneta. Este es un trabajo que se viene realizando con servicios públicos, vial y obras. Por cuestiones climáticas, como sabíamos de la lluvia, la vertiente estaba muy alta, entonces era imposible poder hacer lo que es la parte de cordón cuneta. Hoy estamos trabajando sobre la calle José Hernández, desde Caquelcuincul a Chacabuco, y seguimos por la calle Caquelcuincul, desde José Hernández a Independencia. También se está haciendo de obra pública el trabajo de veredas, así que un trabajo en conjunto por el Plan Nacional Hábitat. Y bueno, esperemos que el tiempo nos acompañe, ya estamos en proceso de ejecución de estos cordones y de terminar estas calles. También hablando un poquito de servicios públicos, estamos con dos trabajos paralelos a lo que es la 70 vivienda. En alumbrado público estamos en la reestructuración de toda la iluminaria y la parte forestal de la Plaza San Martín. También en el espacio verde estamos en la cuestión del vivero, el vivero municipal, donde va a ser la inauguración este próximo viernes a las 5 y media de la tarde. Ya invitar a toda la población, a la sociedad de fomento, al consejo escolar, a los concejales, al gabinete, para que estén presentes en este nuevo emprendimiento del municipio. Esto es una gestión de Matías Rapalini, del Intendente, a raíz de que el Plan Nacional Hábitat, también dentro del marco del reordenamiento urbano y rediseño de los espacios verdes, también incluyeron mucha forestación para darle calidad de vida y para darle un sentido al medio ambiente. Y bueno, se han recibido de este plan ya más de 300 plantas, entre plantas ornamentales y plantas de flores. También se encuentran frutales y bueno, toda la semana estamos recibiendo. Entonces, el vivero lo que nos va a proporcionar es un lugar de acopio de estas plantas y también un lugar donde va a ser un lugar recreativo, educacional, donde se pueden implementar muchos proyectos y muchas cuestiones interrelacionadas con otras áreas, como es salud, producción, cultura, servicios públicos, donde no solamente va a ser un lugar de acopio, sino también un lugar, como ya dije, creativo, donde las escuelas pueden visitarlo y van a poder seguir el proceso de lo que es la semilla hasta el fruto. Esto hay un proyecto integrador, donde el proyecto se llama Sembrando Calidad de Vida y bueno, hoy estamos en el proceso de que, bueno, a la tarde, a las dos y media, los abuelos geriátricos del Hospital de Maipú, acompañada por Gladys Calderón, que es la coordinadora del hospital, entonces van a hacer siembra de plantines, tanto florales como de huertas, en este caso van a hacer almácigos de tomate, morrón, que es plantines de época y bueno, también darle integración a los abuelos, a los niños y a toda la ciudadanía en general.